Como lo dijimos al principio, en América Latina todavía hay muchísimos presos políticos y Erika ahora nos va a contar la situación de los que están en Colombia porque también hay colombianos presos en Norteamérica que los trataremos especialmente. Gracias. Realmente para mí es un honor participar de este segundo encuentro antiimperialista por los derechos humanos. Es un espacio muy importante para nosotros en este momento más que lo que venimos viendo es que en el ejercicio de los derechos humanos tenemos grandes retos en el país pese a la alegría que pudo haber generado una primera victoria electoral. Nuestra realidad no ha cambiado mucho. Nosotros tenemos cifras del 2023 en las que 188 defensores de derechos humanos y líderes sociales fueron asesinados en el país, 44 excombatientes de las FARC y este año vamos en 26 masacres con 83 vidas perdidas y 72 líderes sociales asesinados con 10 excombatientes asesinados. La situación sigue siendo crítica, esto es una política de Estado más no de gobierno y en esa medida pues no hay una transformación real de lo que son las condiciones de vida de la gente en los territorios. Por el contrario, se ha venido agudizando todo lo que tiene que ver con el fenómeno del paramilitarismo que para nosotros es una realidad, es el mismo paramilitarismo, no son grupos residuales ni las formas en las que incluso este gobierno pretende hacerle el quite al tema y no enunciarlo de manera directa y no enunciarlo de manera directa pues permite hablar de esto como si fueran bandas, grupos y demás cuando esto sigue siendo un fenómeno de una política de Estado que tiene un arraigo profundamente económico, que tiene unas condiciones de protección política y que adicionalmente pues tenemos una situación en la que la doctrina del ejército sigue siendo una apuesta por el exterminio del movimiento social y popular y de cualquier cosa que vuela a comunismo y pues esto nos lleva a pensar pues muy seriamente qué hacer porque realmente pues de lo que venimos viendo, de lo que se ha dado en los dos años de gobierno que se van llevando de Gustavo Petro pues nosotros difícilmente podremos permanecer en los territorios al final de él esto nos lleva a que durante esta semana realizamos una jornada de movilización nacional por la vida y la permanencia en el territorio salimos en seis puntos de la vía nacional las carreteras más importantes del país la vía panamericana, la ruta del sol nos tomamos varios espacios, la voz la voz y instalamos dos refugios humanitarios uno al interior del ministerio del sí, qué curioso, al interior del ministerio del interior y el otro al interior del nuncio que es la embajada del Vaticano allí pues lo que pedimos y le clamamos al papa es que proteja al movimiento social colombiano que active rutas y pues igualmente al gobierno nacional esto pues se hace en un escenario de desesperación porque el crecimiento de los grupos paramilitares ha tenido una cosa sin precedentes o sea, las regiones en las que yo he trabajado en mi vida en el país hoy el paramilitarismo llegó a lugares en los que no llegó nunca ni siquiera en el momento de Álvaro Uribe nunca ni siquiera en los momentos de Jorge Cuarenta en el Magdalena Medio o sea, estamos en un momento muy crítico y de una connivencia abierta y arbitraria del ejército con el crecimiento pues de estos grupos decir entonces que pues nosotros apostamos a la paz apostamos al ejercicio que viene planteando el gobierno nacional con paz total sin embargo manifestamos de manera muy clara que el paramilitarismo no tiene estatus político y no se le debe dar porque sería un retroceso o sea, algo que no lograron los gobiernos de derecha que intentaron darle ese estatus y que no se lo permitieron las altas cortes estaría intentándolo hacer este y eso es un ejercicio que para nosotros sería muy grave y pues eso con el tema de la permanencia en el territorio del crecimiento de estos grupos de cómo esto afecta directamente los ejercicios de poder popular y pues de las dinámicas de las comunidades en los territorios por otro lado pues seguimos teniendo la cárcel como un escenario de persecución al pensamiento crítico de persecución a quien piensa diferente nosotros realmente vemos con mucha mucha preocupación pues que siguen estando encarcelados más de 70 jóvenes que fueron privados de la libertad por protestar en el marco del estallido social que tenemos desde las organizaciones sociales entre lazos, congreso, cajar, comité de solidaridad equipo público, pueblos un censo construido en el que tenemos 305 registros de personas que fueron llevadas al proceso penal que fueron privadas de su libertad así fuese en el primer escenario de las audiencias preliminares y cómo hay un uso abusivo del derecho penal frente a ellos y cómo ejercicios de protesta de cierre de vías de interrupción del transporte público son catalogados como terrorismo concierto para delinquir y se convierten en procesos gravísimos y profundamente dolorosos para las personas que los llevan sus familias y que además el solo hecho de inflar de esa manera la imputación lleva a que las personas no puedan acceder a ser procesadas en libertad entonces tenemos muchísimas personas que gozan de la presunción de inocencia privadas de la libertad y adicionalmente pues tenemos un ejercicio de los medios de comunicación muy fuerte contra la protesta social y contra específicamente expresiones como la primera línea las suyas comunitarias los ejercicios que fueron contundentes de ruptura con el modelo capitalista en el marco del paro del paro nacional y del estallido social así también los prisioneros y prisioneras políticas pues padecen profundamente el sistema carcelario y penitenciario ya que es claro que se mantiene el estado de cosas inconstitucionales al interior de las cárceles del país y recientemente por anunciar un hecho el cuatro de junio se ha dado una intoxicación masiva en la penitenciaría de Palmira solamente en el patio donde están presos políticos por razones del estallido social o por haber sido parte de el ejército de liberación nacional ahí fueron ellos intoxicados con algo que no se logró hasta el momento tener claridad y cuatro de ellos han fallecido otros dos estuvieron en cuidados intensivos lograron recuperarse pero no se ha logrado entender qué fue lo que sucedió y pues a eso le queremos hacer una denuncia y que que lo conozcan ya mirando como todo este ejercicio del imperialismo creemos es importante enunciar que desafortunadamente el gobierno de Petro no tiene un deslinde profundo con él que por el contrario en vez de reforzar su forma sus factores de gobernabilidad con el poder popular ha buscado transar con los poderes tradicionales entre ellos con los Estados Unidos y esto hace que hoy pues tengamos un gran riesgo de un daño ambiental de magnitudes pues impresionantes que es el avanzar en la construcción de la base militar en la isla Gorgona esto pues es muy grave y no se ha logrado parar de ninguna manera es un tema que el gobierno nacional tiene vedado y que se logró parar ahora recientemente a través de una decisión judicial por la falta de la participación sin embargo vemos como ya desembarcaron cualquier cantidad de cemento en este espacio que tiene un ecosistema único y que de destruirse no tendría forma en los en miles de años de volverse a devolver devolver sí bueno ya para para terminar contarles que pues viene siendo un tema importante en el país el laufer que el presidente lo enuncia de manera de manera recurrente que nosotros hemos evidenciado que efectivamente si vemos cómo se se configura y cómo él avanza pues en este momento hay una matriz mediática profunda sobre la la corrupción sobre tachar a todos los funcionarios del gobierno como iguales como de generar pues todo un ambiente mediático que permita un ejercicio de este orden pues que es lo que hemos ido evidenciando también cómo las cortes han venido teniendo fallos en contra de la bancada del pacto histórico en la que se han perdido curules y otras formas en las que se han echado para atrás diferentes apuestas del gobierno nacional entre esas el plan nacional de desarrollo que tuvo que volverse a cursar en el congreso para saldar un vicio de trámite ya para terminar el último tema sí que está fuertemente en el país es el asunto de la constitución de una eventual asamblea nacional constituyente y que para nosotros como pueblos organizados y en ejercicio del poder popular pues lo que estamos reivindicando es que nosotros nunca hemos cedido ser poder constituyente que nosotros frente a lo constituido siempre nos hemos declarado de esa manera y que en últimas no es tan importante cumplir la formalidad de la asamblea nacional constituyente sino reconocer en nosotros esa capacidad de organización de lucha de decisión sobre nuestras vidas y nuestros territorios vamos a ver